Yo creía en el amor y tú me cambiaste al día De tu peli de sol, yo, yo, yo Y me sentaba pensando cuando me dejiste que al día llorando Por lo que me prometía, como si no se te olvida Es verdad, discutíamos más que otra vez Pero luego la hacía hasta el amanecer Pensé que contigo ya me dejiste Es que le acabaste, pide mil veces Baby, no sé si te ocurra parece Son mis amigos que no te contestes Es estúpido, no me mereces Es que le acabaste, pide mil veces Baby, no sé si te ocurra parece Dicen mis amigos que no te contestes Es estúpido, no me mereces Yo creía en el amor y tú me cambiaste al día De tu peli de sol, yo, yo, yo Devolver mi corazón, yo, yo, yo Yo creí en el amor y tú me cambiaste al día De tu peli de sol, yo, 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 yo No lo quiero más, yo, yo, no lo quiero más, yo, yo Te siento en mil canciones Porque abonizas reacciones De mi mente todo el ley Y yo me dejé aplicaciones Y me ríe mi miración de baby No puedo olvidarte Pero no eres para mí Lo que hay en el amor y tú me cambiaste al día De tu peli de sol, yo, 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 yo Lo que hay en el amor y tú me cambiaste al día De tu peli de sol, yo, 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 yo No lo quiero más, yo, yo, no lo quiero más, yo, yo DJ Juan Arnedo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.